Benito, tenemos tiempo para conversar entonces. Declaraste que te sentiste engañado. Pongamos en contexto un poquito cómo te enteraste de este video y qué pasó contigo en ese instante, ¿no? ¿Por qué declaraste esto? Bueno, primero aclarar a las personas que nos están viendo que yo fui invitado a este programa mucho antes. Hace mucho tiempo, entonces, no vengo a este programa para hablar del video. Exacto, sí. Ocurrió la contingencia, ¿no es cierto? Y, por supuesto, hay que hablarlo y aclararlo hoy día, ¿no es cierto? Doy fe de aquello y, bueno, partimos por ahí porque es la noticia de hoy. Exactamente. Y lo que ocurrió fue que anoche, en la tarde, cuando llegué a la casa, no había alcanzado a ver la noticia en Internet. Había tenido un día de mucho trabajo. Me ha tocado trabajar mucho fuera de Chile estas semanas, entonces no había tenido mucho tiempo. Y al ver, vi que estaba metido en una de las páginas de uno de los periódicos de Internet, ¿no es cierto? Estaba metido a este video y apreté el video y lo encontré muy raro. De hecho, yo no hablo en el video. Si las personas que lo vieron, aparece solo mi rostro al inicio del video. Me dijeron que en YouTube aparecen otros videos donde yo estoy hablando, diciendo lo que dije efectivamente. Y ahí me di cuenta que esto era algo que me habían grabado en agosto del año pasado, que me había contactado una persona, que había contactado también al padre Fernando Monte, y de ahí había ido a hablar conmigo, y que se relacionaba con algo que yo ya había hablado en el pasado, que era ver la situación de las personas mayores que estaban cumpliendo condenas muy laras, que ya llevaban 20 o 30 años encarcelados, que estaban con enfermedades terminales, y que les quedaba poquito tiempo de vida. Me ha tocado conocer a alguna de esas personas en alguna visita carcelaria, en cárceles comunes, no en cárceles especiales, y en condiciones de mucha precariedad, ¿no es cierto? Y yo feliz, dije, con todo gusto apoyo, me parece bien, y si el padre Fernando Monte está involucrado en esto, a quien quiero mucho, estimo mucho y respeto mucho, dije feliz apoyo. Bueno, y me grabaron, ¿ya? Y que parece que ese video está ahí en YouTube por esta misma agrupación. Jamás nadie me habló que se trataba de esta agrupación, la persona que me contactó era un contacto de alguien que trabajaba en la cárcel, por lo que tenía algún vínculo con personas mayores que estaban encarceladas, y bueno, y nunca más supe el video, ni siquiera lo he visto el video. Benito, ¿te parece que veamos el famoso video de la polémica? Sí, quienes aún no han tenido oportunidad de revisarlo, nos ponemos en contexto. Miren. Estamos en una etapa en que estamos tratando de aprender a convivir y a respetarnos personas que pensamos distinto. Tuvimos un quiebre, un quiebre que nos afectó a todos. Ya es tiempo de terminar con este odio. Pide perdón, arrepiéntete y yo te aconsejo que perdones. El perdón es el único camino para dejar de arrastrar rencores, odios, seguir eternamente con un sufrimiento que no tiene ya mucho sentido. Yo tengo tres hijos que van sagradamente a ver a su abuelo en la cárcel. Sufrimos todo, las familias, los hijos, estas nuevas generaciones que nacen con un odio sin saber mucho por qué fue lo que pasó. Yo quiero tender un puente para que ni sus hijos, ni mis hijos hereden el rencor. El perdón no solo es el perdón al que fue victimario, al que hizo el mal. Sana sobre todo al que perdona. Ahí está. Bueno, la primera imagen, el video arranca con una imagen en silencio de Benito Baranda. No hay ninguna declaración, ninguna cuña tuya, pero claro, está la imagen que habla más que mil palabras. Con esto podemos abrir varios flancos de discusión, Benito, pero para que quede claro, a ti te contacta una persona, quién me gustaría saber y con qué objetivo inicial y el video meses después, un año después, termina convertido en esto. Bueno, me contacta Pedro Lagos, una persona como de mi edad, un empresario, y me manda un correo, me cuenta que hay otras personas que están involucradas en esto y el párrafo que aparece, ¿no es cierto?, en la declaración que saqué hoy día, en la aclaración, no es cierto que saqué hoy día, es que lo pongo textual el párrafo que él me pone en el correo y me dice que es para una campaña, ¿no es cierto?, para estas personas mayores de 75 años que están con enfermedades terminales, que han cumplido condenas largas, no me recuerdo textualmente cómo era, pero bueno, era un párrafo vinculado a eso. Estamos hablando de internos en cárceles a nivel general. Sí, a nivel general. No específico quienes están por violaciones a derechos humanos en dictadura. No, y eso no queda en el correo, no sale nada de eso, y no sale tampoco esta agrupación que usa después la imagen. Si la agrupación me hubiese contactado, le habría dicho que no, que muchas gracias, ellos tienen derecho a tener una agrupación, como todos los ciudadanos en democracia, si ellos quieren tener una agrupación, imagino que el sufrimiento de ellos también debe ser grande, no tengo nada contra eso en específico, pero por supuesto no habría participado en una campaña así. Y en la otra sí, con todo gusto participo, porque me ha tocado ver personas que lo están pasando muy mal, que tienen enfermedades terminales, ¿no es cierto?, y que están en cárceles comunes, viviendo en muy malas condiciones también. Entonces, me van a grabar un día X, en agosto o principio de septiembre, yo creo que fue a finales de agosto del año pasado, y nunca más supe el video, hasta que apareció esta imagen, y me acaban de contar que en YouTube parece que está el video completo, que ahí aparece lo que yo efectivamente hablé, ya si alguien lo quiere buscar, lo voy a tratar de buscar yo, no lo encontré hoy día, pero lo voy a buscar. Y después me meto a la página hoy día de esta agrupación y veo de qué se trata. Por supuesto, mucha gente me va a entrevistar a mí, América Soliaria, estudiantes, organizaciones, me piden que apoye una campaña, inclusive de un liceo, de cosas muy modestas, y por supuesto que siempre estoy dispuesto a colaborar, no tengo, si tiene sintonía con mis valores, con mis principios, ¿no es cierto?, con lo que yo busco en la sociedad, por supuesto que voy a colaborar. Pero bueno, es primera vez en mi vida que me ocurre que alguien utiliza mi imagen para algo que no me fue solicitado directamente por una organización que no me lo solicitó, ya, o sea, ellos no me solicitaron participar en esto, fue de manera indirecta que mi imagen fue utilizada para esto, y esa es la molestia que yo expreso, se la expresé por supuesto a Pedro Lago, a la persona que me había escrito, y anoche cuando lo leí le mandé inmediatamente un correo, y él me respondió y me llamó hoy día de la mañana cuando vio el video. ¿Cuál fue su explicación de la mal utilización de tu imagen? Yo no conozco los vínculos que él tiene con esta agrupación, a lo mejor no tiene ninguno, no tengo la menor idea, pero él estaba también muy sorprendido y muy afectado, ya, y me dijo, bueno, que iba a tratarse lo posible para bajar estos videos y sacarme los videos, por supuesto es imposible, es tan viralizado, no, es imposible, pero por eso sacamos la declaración, me ayudaron las personas que trabajan conmigo en América Solidaria para sacar una declaración rápida en que quedara claro que yo no participé voluntariamente en esto, sino que fue utilizada mi imagen para algo que yo no estaba de acuerdo, no firmé para esto, no ofrecí una imagen, y por supuesto cada vez que uno graba todas estas cosas lo hace de manera totalmente, con una alta confianza por quien te pide lo que vas a hacer, y me va muy bien en eso, no había tenido nunca esto, he grabado muchísimas cosas en mi vida de manera gratuita para gente que voluntariamente me pide que los ayude en alguna tarea. Benito, en rigor entonces, ¿tú te sientes engañado por las imágenes que hoy día se viralizan y se pueden ver libremente en internet? O sea, no solo engañado, sino que después de las explicaciones de esta agrupación, siento que es un... fue muy burdo todo lo que hicieron, es una vergüenza, o sea, realmente sacaron una aclaración en la cual no piden disculpas lo que hicieron, que la verdad querían pedir primero disculpas, ya, bajar el video, hay una de las personas que participan que me parece que en la red pido disculpas, una de las mujeres que participa allí, porque dice, viene implicado el padre Fernando Monti, Benito Baranda Néstor, por supuesto que me perturba, porque no fue solicitado esto a ellos, ¿no es cierto? Claro, hubo una manipulación, pero grave, yo encuentro que grave, pero la verdad es que ya lo aclaré y no creo que va para más, no... Y fue así nomás, tengo la concepción tranquila que fue así. Benito, tú haces la aclaración, la distinción, ¿no? Si se tratara de un video que hablase de internos, reos, en cierta edad, en condiciones de salud específicas, que ya hayan cumplido una condena importante de varios años, hayan pagado ya su deuda con la sociedad, ¿tú sí estarías dispuesto a grabar un video o personalmente estás convencido de que ahí sí operaría un perdón? Sin embargo, con violadores a los derechos humanos en dictadura, ¿es distinto? O sea, yo no sé si la palabra perdón, porque perdón, el que perdona es la persona que ha sido afectada, ¿no? O sea, si esa persona ha matado a su esposa o ha asesinado ese reo común que decimos, ¿no es cierto? Los que tienen que perdonar son los afectados directamente. Hablemos de beneficio. Yo creo que tú tienes que verse a la persona que está muriendo, tiene un familiar afuera, viene la hija a verlo, ¿no es cierto? Y dice, está muriendo, déjelo morir conmigo, ya le queda poco, ha estado 20, 30 años en la cárcel. Y lo que yo digo, y lo he dicho hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Cuando fue el bicentenario, cuando se habló de estos temas, porque se discutieron mucho en el periodo del bicentenario, ¿no es cierto? Esta ministía que se quería dar para muchas personas, y que efectivamente se dio para muchas personas. Yo digo siempre, esto no puede quedar en manos de la presidencia de la república. Yo creo que no puede ser una atribución solo de la presidencia. Por supuesto que la presidencia tiene que, a lo mejor, tener la última palabra, pero debería haber dos o tres personas que saben mucho de esto, que son estos abogados o abogadas, ¿no es cierto?, de derechos humanos, que han trabajado mucho tiempo estos temas, que por lo menos revisen las solicitudes de estos indultos, ¿no es cierto?, y que puedan opinar también, desde el punto de vista de la experiencia de ellos, los conocimientos de ellos, si procede o no procede a un indulto. Y yo creo que eso es común a todos, no solamente a los ríos comunes, también a otros que a lo mejor han violado derechos humanos. Sobre los segundos, por supuesto, la gravedad es muy grande, es muy grande, porque una de las personas allí dice, llorando, ¿no es cierto?, que sus nietos van a visitar, sus hijos van a visitar al abuelo que está en la cárcel, y yo digo, claro, pero hay un montón de nietos que no conocen a los abuelos, porque los detuvieron, los mataron, los asesinaron, con una violencia brutal, desde un aparato del Estado, ¿no es cierto?, financiado por todos nosotros los chilenos, con nuestros impuestos, es de una gravedad muy grande, y donde el análisis de la conciencia de la persona que lo ejecutó no fue capaz de discernir y decir, yo no voy a ejecutar esto aunque me maten a mí. Y eso sí lo puede hacer siempre uno, o sea, si a mí me da una orden de matar a alguien y yo no lo quiero matar, yo voy a decir que no lo maten, aunque me maten a mí. O sea, tú siempre tienes esa libertad en tus manos y tienes que discernir, no puede ser que una persona ejecute sabiendo que lo está haciendo, dañando una vida humana, dañando una sociedad.